Música Y yo la verdad que estoy muy en contra de todo lo que pasó, ¿sí? Tengo compañeros míos que estuvieron detenidos y yo sé que son gente que, digamos, que no son los que estuvieron haciendo el proceso Son gente que hace, digamos, las marchas políticamente y sé que se lo llevaron injustamente Por suerte, digamos, si lo soltaron, pero me parece que no está bueno que la policía sea así, pues no en realidad tendría que cuidar Música En octubre, en la última, en la última, en la única reunión de la Comisión de Seguimiento del Fondo Educativo Anunciaron, el señor Negrelli anunció la inversión de 80 millones de pesos en 33 escuelas de la ciudad de La Plata Nosotros recorrimos las escuelas con un fuerte compromiso del Frente de Unidad Sindical Docente Y nos llevamos a algunas cuestiones que no estaban claras La primera es que los directores de las escuelas no sabían que tenían ese fondo, que iba a estar destinado a ese fondo La segunda es que cuando les comentamos y les dijimos los montos y a qué estaban destinados No eran lo que ellos necesitaban Y después, esta última semana, recorrimos verificando si se había acercado a alguien para plantear el comienzo de las obras Y eso no ocurrió Y el viernes, en la recorrida y barrida de cada una de las escuelas, quedó de manifiesto bien claro Que lo que prometieron es mentira Y ahí yo me quiero parar, porque no es que uno reclame y esté planteando que cumplan con una mentira O que cumplan con la... Tiene que cumplir con la ley Este año, en el presupuesto 2018, en la provincia de Buenos Aires En el articulado de los fondos destinados a los municipios Dice de este fondo educativo Que a menos el 50% tiene que estar destinado a obra Este fondo se creó en el año 2013 Del 2013 a hoy ingresaron casi 500 millones de pesos Solo fueron ejecutados 16 millones el año anterior, en el 2016 O sea que, menos del 0,5% del presupuesto destinado a obras Y hoy nos encontramos que, estando a 20 de diciembre El presupuesto 2017 no fue ejecutado Todo esto, en un marco político en el que este gobierno, cuando asume Dice que va a cumplir la ley, que es republicano Que apuesta a la educación pública Y los hechos demuestran todo lo contrario Dice que hat� a la educación pública Y los hechos demuestran todo lo contrario Aquí tiene la ley y la ley Es una alegría siempre, una respuesta que ya está acuñada en nosotros hace 20 años que trabajamos en la escuela de oficio y en la formación alternativa en la universidad para generar mayores oportunidades de trabajo al conjunto de la población y sobre todo a aquellos que más lo necesitan. Así que estas jornadas de síntesis de tanto trabajo hecho durante todo el año nos genera una sensación de plenitud, de deber cumplido, sobre todo de aquellos que han integrado los equipos de formación y que han ido a los barrios y que han caminado la ciudad ayudando a la gente a que tenga más herramientas, más conocimientos para poder tener más oportunidades en la vida. La educación formal alternativa que no es solamente en oficio sino que es en el desarrollo de habilidades para desempeñarse en el campo del trabajo y esto quiere decir darle desde la universidad conocimiento a gente que no necesariamente viene a buscar una carrera de grado sino que viene a buscar eso, una herramienta para poder progresar. Es un tema que se está instalando cada vez con más fuerza en la universidad. Nosotros visualizamos que desde la escuela de oficio, desde los centros de formación profesional, desde los centros comunitarios de la propia universidad, están haciendo una universidad dentro de la universidad que está orientada a eso, a sectores de la población, sectores de nuestros convesinos. Cuando digo la población no es una cosa lejana, son nuestros compañeros de todos los días que empiezan a ver que esta es una institución que puede ser una herramienta de progreso, de desarrollo, de conseguir más igualdad de oportunidades y de progreso. Realmente hoy es un día de fiesta a pesar del contexto del país, ¿no es cierto? Estamos contradictoriamente alegres y tristes, pero la idea es justamente, con ellos venimos trabajando hace un año, son 600 chicos que hoy se llevan sus bolsos, que se llevan sus certificados, que se llevan sus herramientas para empezar a trabajar y bueno, a ver si puede cambiar un poco su lógica y puede mejorar su condición de empleabilidad. De los tradicionales, ya te diría, gasista, electricista, cocinero, operador de máquinas recta y overlock, emplacador de placa de yeso, de duglo, como se llama, y agregamos este año cerrajería, agregamos soldador por arco, o sea, herrero, y agregamos cuidador de adultos con demencia, que son cursos que tienen muchísima salida laboral. Cada bolsa tiene las herramientas específicas para el nivel que los chicos hayan terminado. La escuela de oficio es un nivel de complejidad creciente, entonces tenemos nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 3, cuando vean después lo que va a hacer la consulta de nivel 3, va a ser una gran sorpresa, es el tope de gama, la máxima caja de herramientas que se llevan. Arrancando desde lo básico, y entonces cada bolso tiene las herramientas específicas para el curso que terminaron. Te dan la posibilidad, digamos, de formarte en un oficio, y bueno, la verdad que hoy en día eso, personalmente para uno, y después para poder conseguir un trabajo muy importante, así que bueno, la verdad, me siento muy orgulloso y de una posibilidad muy linda que da la universidad. Yo realicé el de herrador, el nivel 1 y 2, y el de peón variador. Me sentí muy cómodo hacer el taller de herraduras, y estoy en el peón de campo también, y estoy muy cómodo, y aprendí mucho. Yo les recomiendo que está muy bueno, aprendí demasiado, y está muy bueno. ¡Gracias! 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 Nos enteramos ayer, llamaron a los delegados, yo soy delegada de ATE, en la Subsecretaría de Acción Cooperativa, del Ministerio de Producción, mi compañero también es delegado, contratado, y ayer en una reunión nos informaron que estaban cesanteados los 16 contratados, trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría. Íbamos a una reunión informativa de renovación de contratos y de montos, y nos salieron con esa idea de que ningún contrato se renovaba. Una situación totalmente límite, en un momento del año límite también. Tenemos fueros, porque fuimos elegidos por nuestros compañeros y compañeras desde el año pasado, pero esta gestión desconoce eso aparentemente, y no fue ningún reaseguro para suspendernos los contratos. Hoy nos prohibieron la entrada, nosotros a la Subsecretaría, hasta acá en una cuadra del Ministerio de Producción, estuvimos haciendo la asamblea, pudimos desarrollar todo normalmente, pero cuando vinimos para la central del Ministerio, la famosa casita del Ministerio de Producción, nos encontramos con la puerta cerrada, aparentemente hay una reunión de gabinete al interior, donde estaría el Ministro, donde estarían los distintos subsecretarios, y la puerta está con llave. Lo que agrava también la situación es que hay compañeros que están trabajando del Ministerio de Producción del lado adentro, por lo cual también si hay algún tipo de emergencia, lo que suceda, tanto los que estamos afuera reclamando y queremos ingresar para hablar con las autoridades, como los que están adentro trabajando, no podrían salir. Así que sí, nos encontramos con que la puerta, hace un rato aparentemente, la cerraron con llave, está tapeado el Ministerio de Producción. Son 16 personas, y una persona, y una compañera particularmente, que tiene una enfermedad muy grave, hay dos compañeros que somos delegados, por lo cual también, esto que decía la compañera, hay una contradicción entre el Ministerio de Trabajo, que asigna fueros políticos a determinados compañeros, y una gestión que desconoce, en un bochorno, en un mamarracho, desconoce los fueros políticos de esos compañeros. Y somos 16 compañeros, son 16 familias, son 16 casas, son 16 Navidades y 16 Año Nuevo. Nadie puede salir porque está cerrado, no sé quién quiere salir o no, pero está la puerta cerrada y no podemos entrar, yo soy delegado y no puedo entrar en mi lugar de trabajo. ¿Y la orden quién la dictó? Supongo que el Ministro, y si no la dicta el Ministro, entonces hay un problema, porque no sé qué dirige el Ministro. El problema es que hay 16 compañeros despedidos, en víspera de Navidad, compañeros de 7 años de antigüedad, esto es una cosa que no puede pasar, no puede pasar, y aparte nos tratan como si nosotros fuéramos, ¿qué? Gente que viene a trabajar todos los días, por salarios de hambre, nos despiden, nos cierran la puerta y no nos atienden. Bueno, nos quedaremos acá hasta que esto tenga una solución positiva. Bienvenidos a todos nuevamente a la cartelera de cine de TVU. Esta semana les traemos muy buenos estrenos. ¡Que corra la cinta, por favor! Good Time Después de que el robo chapucero de un banco acabe con su hermano pequeño en prisión, Constantine Nickas, Robert Pattinson, se embarca en una odisea a través del mundo subterráneo de la ciudad de Nueva York, en un intento tan desesperado como peligroso por conseguir el dinero de la fianza para poder sacarlo de la cárcel. Buena. The Disaster Artist Adaptación del libro de Greg Sestero, que habla sobre la producción de una de las consideradas peores películas de la historia, The Room, dirigida en el 2003 por Tommy Wiseau. Interesante. Hotel Infierno Cuando un hombre y una mujer se hospedan en el hotel, la ultra religiosa Remedios comienza a actuar más extraño de lo habitual, al mismo tiempo que sus hijos comienzan a intentar contactar a su difunto padre utilizando un extraño libro que encontraron en el sótano. Interesante. Ahora en Senada. Caliente sesión en el deliberante. El consejo estuvo caliente con acusaciones cruzadas entre el bloque de Cambiemos y los concejales que responden al intendente Seco. Una concejal de Cambiemos acusó haber recibido amenazas de muerte los sequistas. Llevaron al recinto lo sucedido en el Congreso y en la legislatura, donde se vieron jornadas cargadas de violencia y represión, y en donde el intendente Mario Seco quedó involucrado e investigado por la justicia. Debió intervenir la policía cuando el bloque de Cambiemos decidió dejar la sesión, aludiendo sentirse inseguros. Ahora Berizo. Cacerolazo en la ciudad. Por segundo día consecutivo, los vecinos de Berizo se sumaron al reclamo de todo el país con un cacerolazo en el centro cívico en contra de las medidas que lleva adelante el presidente Macri. La convocatoria se extendió por las redes sociales y lograron que un nutrido número de bericenses se hayan acercado hasta la esquina de Montevideo y Once. La reforma jubilatoria despertó en todo el país el sentimiento de salir a la calle para manifestarse a la noche. Comienza a palpitarse el fin de año y vuelve un clásico a las calles platenses, los muñecos. La tradicional quema de muñecos para despedir el año contará con 76 nuevos momos que se quemarán pasada la medianoche según así lo informó la Secretaría de Control Urbano. Inicialmente fueron un total de 121 muñecos que cumplieron con el requisito de inscribirse pero la municipalidad solamente habilitó a 76 por debajo del número que año tras año se hacen en distintas partes de la ciudad. Dumbo, Tommy Jerry, King Kong, Los Pitufos, La Sirenita, Hombre Araña, Mario Bros y algunos personajes de las series de Game of Thrones y Stranger Things serán parte de estos nuevos momos del ciclo 2018. Para este año se estrena una nueva disposición que prohíbe que tengan pirotecnia en el interior. El Banco Provincia dio por terminados los descuentos del 50% que se hacían en compras de hasta 1.500 pesos con tarjetas de débito o crédito del mismo banco los días miércoles en los principales supermercados. El anuncio, que se había instalado con muchas críticas, ya no estará más por el pésimo momento que atraviesa la gobernadora con el Banco Provincia y por la improvisada manera de organizar los descuentos desde mediados de año. Pero sí, mantendrán los descuentos del 20 al 25% en juguetes e indumentarias por estas fechas del año. Después de las tremendas imágenes de la represión en la plaza de los dos congresos, el presidente Mauricio Macri firmó el decreto 1058 que establece un subsidio extraordinario como complemento del proyecto de reforma previsional ya sancionada. El recorte de los jubilados será un poco menos después de que cobren este bono que intenta disminuir por única vez el aumento que deberían cobrar en marzo y que es menor a lo que hoy en día se calculaba. Se trata de un monto de 750 pesos a los jubilados que perciben menos de 10.000 pesos mensuales y 375 para aquellos que son beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez o invalidez. Para los que reciben la Asignación Universal por Hijo y o la Asignación por Embarazo será de 400 pesos a pagarse en marzo de 2018.